El Papa Francisco reflexionó en la catequesis semanal sobre la virtud de la esperanza, indicando que pecamos a menudo contra ella cuando permitimos que nos dominen las nostalgias, la melancolía, cuando nos dejamos vencer por nuestros pecados, olvidando la misericordia de Dios, pero que Él mismo nos ilumina para no perder. La esperanza es la respuesta que Cristo nos da. Con ella podemos vivir con alegría y serenidad nuestro presente, pues Jesús nos asegura un futuro confiable y un horizonte luminoso. Sin esperanza, en cambio, el hombre vive en la tristeza y cae en la desesperación. Al final de la audiencia, el Papa Francisco encomendó nuevamente al mundo para que haya paz, especialmente en Ucrania, Palestina, Israel y en Myanmar, e invitó a todos para que este mes de mayo recemos el rosario para ayudar a tener un mundo mejor. Invito a todos a invocar la intercesión de María para que el Señor conceda la paz al mundo entero, especialmente a la querida y martirizada Ucrania, a Palestina y a Israel, a Myanmar, encomiendo en particular a nuestra Madre, a los jóvenes, a los enfermos, a los ancianos y a los recién casados que hoy están aquí presentes. Y exhorto a todos a valorar en este mes de mayo el rezo del Santo Rosario. A todos mi bendición. Desde Roma y para Radio María Internacional, este fue un informe de Néstor Pongutaporet.